Se viene Ico por la raya, va Ico, trabí con Joaquín, toca el Málaga, juega bien Joaquín Sigue Joaquín, la llevó de pie a pie, buena pelota hacia adentro, puede estar en empate El patrón hacia la derecha, está en empate, la tiene Liceo, mete el centro y está Rondón ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Málaga! Lo hizo el Rey Salomón Salomón, Rondón, a los 35 minutos de este primer tiempo Málaga 1, Rayo Vallecano 1, un golazo desde su nacimiento hasta el final Málaga lo empata, lo merecía, lo hizo el Rey Salomón, lo hizo Rondón